Buenas tardes Javier y a toda la teleaudiencia de ABC Ahora, así mismo como adelantabas, dos pasajeros paraguayos fueron detenidos alrededor del mediodía de hoy en el aeropuerto internacional Silvio Petiroz y luego de constatarse que en sus maletas llevaban paquetes de droga que totalizaban 2,609 kilos en total. Se trata de Francisco Alejandro Villanueva Aguilar, de 29 años de edad, oriundo de Cucuó, y Hugo Javier Leguizamón López, de 21 años, oriundo de Cahuasú, quienes pretendían viajar a España a través de un vuelo directo esta tarde a las 14.10 horas. Agentes de la Secretaría Nacional de Antidogas, con la ayuda de un CAN, además de la verificación a través del escáner, se pudo constatar que el hecho en la zona de embarque, inmediatamente ambos sujetos fueron detenidos y quedaron a disposición del fiscal Carlos Alcara. El valor estimativo de la mercadería es de 200 mil dólares, Javier. 200 mil. Lo que estoy viendo, Gladys, es que en realidad descaradamente pretendían traficar, tomando como base, que ni siquiera buscaron la manera de mimetizar, de ocultar, por lo menos estos paquetes, porque sí, considerable. Más de 2 kilos, Gladys. Así mismo, más de 2 kilos. 2,609 kilos en total, Javier. Sí, ni siquiera hicieron el esfuerzo de tratar de ocultar los paquetes, por eso que fueron visualizados rápidamente, el CAN reaccionó y inmediatamente quedaron detenidos y aguardaban la llegada del fiscal Carlos Alcara para que pueda intervenir en el caso Javier. Estas personas, hasta las 2 de la tarde más o menos, seguían todavía en el aeropuerto Silvio Petiroz y para las diligencias correspondientes. Gladys, ¿qué destino tenían estos dos detenidos? España. Ellos pretendían volar en el vuelo de las 14.10, que es un vuelo directo, Javier, a través de una conocida aerolínea, es de Adeluque hasta Madrid, un vuelo directo. Entonces, ellos pretendían abordar esa aerolínea, pero sin embargo, llegaron las 2 horas antes que se requieren normalmente para viajar y inmediatamente fueron detenidos. Bien, ¿la identificación se hizo a través del escáner o en realidad los perros antidrogas hicieron lo que corresponde, Gladys? ¿Cuál de estos dos habría sido el procedimiento? Visualizaron a través del escáner y confirmaron con los perros antidrogas, Javier. Totalmente ineficientes, inoperantes, inexpertos en realidad, podríamos decir, Gladys. Así mismo, sí, totalmente. Bien, estamos atentos entonces y si se registran otros procedimientos, porque de seguro, en forma paralela, la Senat va a comenzar a indagar cómo estos obtuvieron la mercancía. Sí, estamos atentos y vamos a reportar en cualquier momento más informacional al respecto. Nuestra compañera Gladys Villalba desde el aeropuerto Silvio Petirossi con los detalles de detención de dos jóvenes quienes pretendían volar con destino a Madrid.